Esta charla está dirigida al público en general, no es una charla para colegas, para médicos, sino para que la gente del común se informe realmente el alcance y para qué sirven y no sea tan mal informada o desinformada como suele suceder. Se da una charla informativa y luego la cantidad de preguntas que crean necesarias. En China se usan células de cultivo, o sea, vos y yo me ponen X cantidad de esas células de cultivo. Te toca ir a ti también, un chiquito lo mismo, o sea, lo que difiere es a veces la cantidad y la manera de colocarlas, pero son siempre el mismo tipo de células y son totalmente distintas, son ajenas a nuestro cuerpo. Lo que hago yo es netamente autólogo, o sea, es sangre de uno. O sea, saco de, como yo siempre digo, si saco sangre de un brazo y la pongo en otro, salvo los dos pinchazos, la sangre es la misma, no puede hacer daño para nada. Si saco sangre de dentro de un hueso y la pongo en el torrente circulatorio, tampoco puede hacer daño. Bueno, a grandes rasgos es lo mismo. O sea, lo de China tiene que estar aislado, le bajan las defensas y hay un problema. Lo demás es un pequeño cambio del lugar de la sangre, aprovechando del conocimiento que tenemos hoy por hoy de cómo funciona nuestro cuerpo. Nada más.